Buenas noches, le damos la bienvenida a la presentación de la reimpresión del libro El juego en psicoanálisis de niños, que es una compilación originariamente de 1986 de la Biblioteca Uruguaya de Psicoanálisis, del volumen 1, como ustedes ya deben tener muy claro. Para mí es un honor compartir esta presentación con ustedes, con el presidente de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, Álvaro Sassi, magíster en psicoanálisis y la presidenta o directora de Biblioteca de Publicaciones, perdón, la licenciada Estela Pérez que es magíster en psicoanálisis también. Bueno, me presento yo que soy Irene Barros, soy magíster en psicología clínica y actual directora del Instituto de Psicología Clínica. Si no me escuchan, acerco más al micrófono. Bueno, realmente fue emocionante reencontrarme con este libro y además reencontrarme con varias caras personas acá que hace mucho que no veía. Este libro es una compilación de varios autores importantísimos que forman parte de la historia del psicoanálisis. Mercedes Freire, Alberto Beigle, Mirta Casas, Silvia Brown, Olga Cutinella, Marina Allmant, Paulina Bolinsky, Carmen Medici, Silvia Zapriza, Sonia Ehlenfeld, Cristina López, Nadal Vallespire. Varios de ellas, de ellos están por acá, bueno, hay un solo él, pero está el prólogo de Héctor Garbarino también, un prólogo muy importante. El texto está compuesto por seis trabajos. La entrevista de juego de Mercedes Freire, la conducta de juego de Alberto Beigle, representar representaciones, el escenario infantil de Mirta Casas, algunas reflexiones sobre el juego y la acción, su relación con el proceso de simbolización desde la perspectiva Kleiniana, de Silvia Brown, Olga Cutinella, Marina Allmant, la interpretación, acontecimiento de la transferencia, puesta en acto, puesta en sentido, de Mirta Casas. El juego en psicoanálisis de niños, Paulina Bolinsky, Carmen Medici, Silvia Zapriza, Marina Allmant, Olga Cutinella, Sonia Ehlenfeld, Cristina López, Nadal Vallespire. Bien, ya en el prólogo Héctor Garbarino destaca que no es casual que la APU escoja para sus primeras publicaciones el juego como tema. Y esto se debe a la importancia y el interés, dice acá, que tuvo desde el inicio la mente infantil para los analistas de este grupo y el peso que tuvieron los analistas de niños en el desarrollo del pensamiento psicoanalítico. Y yo diría, acompañando estas palabras, en la historia del psicoanálisis en el Uruguay. Fue sumamente importante el desarrollo que tuvo y este interés en el psicoanálisis de niños. El contacto con el inconsciente infantil incidió en el alto nivel clínico alcanzado, dice él, de reconocimiento internacional. Haciendo historia, recordamos, leyendo este prólogo junto con Héctor Garbarino, Arminda Berasturi, que fue discípula de Melanie Klein, quien, dice él, poseía, cito, un inusual contacto con la mente infantil. Yo me acuerdo, creo que fue en conversaciones con Pillon Riviere, que Pillon Riviere cuenta cómo Arminda Berasturi, quien era su esposa en ese momento, por casualidad era el azar, esa situación de encuentro, la que hablaba tanto Piero Lanier, para otra cosa, pero esto fue una situación de encuentro. Que en la sala de espera ella veía una niña que era hija de pacientes de Pillon Riviere y ella la observaba y en determinado momento le dijo a Pillon Riviere, bueno, a mí me interesa esta niña, yo estoy observando cosas. Y él cuenta cómo Arminda empezó así, porque tenía esa intuición y esa inusual sensibilidad, diría yo también, porque es contacto con la mente infantil. Esa sensibilidad y esa comprensión, que era un talento también, pero un talento muy trabajado, muy seriamente trabajado. Me hizo acordar este prólogo a eso que yo había leído hace años, no fui a corroborarlo, pero estoy segura que fue bastante parecido a lo que yo les relaté. Y también él nos señala que no fue menos importante el desarrollo de la psiquiatría analítica del niño, cuyo pionero fue el doctor Luis Prego. Estos son los mojones que él destaca, ¿no? Bueno, pero ya en el primer trabajo que es de Mercedes Freire, nos acerta la nostalgia al reencontrarnos con quien fue nuestra profesora en el año 1987. Por acá está Élica, no sé, en el año 87. Éramos compañeras. En esta facultad, cuando no era un facultad y cuando obviamente no estaba en este edificio, sino en el local de lo que era el hospital, que ha sido el hospital Pedro Vista. Me refiero, por supuesto, a Mercedes Freire y su trabajo en la entrevista de juego, que es este primer trabajo. Mientras recorría las páginas, de verdad tuve la sensación de estar en una de sus clases. Fue verdad, porque era como que me estuviera hablando. Así que fue un viaje muy intenso al pasado. Tratábamos siempre de ir temprano, yo me acuerdo, para conseguir lugar en la primera fila. Creo que estábamos ahí con Silvana Contino y otras más que tratábamos. Era de las pocas clases que nos empujábamos para ir temprano ahí. Así que no queríamos perdernos nada, porque ella tenía un estilo claro, clarísimo, pero no por eso era simple, era un pensamiento complejo, compartido con sus estudiantes de una manera generosa, sin requiebres ni figuras rebuscadas, cosa que se valoraba muchísimo, porque también teníamos que escuchar requiebres y figuras rebuscadas. Bueno, y además tenía sentido del humor, o buen humor, o las dos cosas. No sé, me dirán ahí si era sentido del humor, buen humor, las dos cosas. Pero yo me acuerdo como que me divertía mucho, porque tenía salidas muy directas, muy graciosas, con ejemplos clínicos. Realmente era muy disfrutable. Varias de las compañeras que nos sentábamos adelante, somos hoy docentes de esta casa de estudios, compartimos el Instituto de Psicología Clínica, y algunas ya se jubilaron, o estamos algunas otras cercanas, muy cercanas al retiro jubilatorio. Así que imagínense la cantidad de años que pasaron, y lo fresco que se me hicieron estos recuerdos con esta lectura. Yo les pido que me disculpen de tanta autorreferencia, pero yo le quería dar cuenta de los afectos que se pusieron y se ponen en juego. Acá, valga esta expresión, juego, que tiene que ver con el título y trabajos del libro. En este acontecimiento, acá, hay afectos que sin duda andan circulando en esta sala. Nos dice Mercedes, yo lo voy a llamar así, porque fue mi querida profesora y le decíamos Mercedes, que escribió su trabajo en 1976 y que volvería a decir lo mismo sobre la entrevista de juego con pequeñas variantes. Pero se tienta, dice, a hacer algún comentario sobre el juego en sí y con su enfoque teórico desde la entrevista terapéutica. Y nos dice, el niño habla con su jugar, pero ocurre que el niño no sabe lo que está diciendo. Retomando a Wildoher, ubica a la actividad lúdica como efecto de un pensamiento inconsciente, siguiendo las leyes del proceso primario como los sueños y los actos fallidos. Esto se repite en otros trabajos y es muy interesante, porque ahora uno vuelve a Freud y dice cómo los sueños entraron en el análisis, cómo dice, bueno, los sueños fueron intercalando, reclamaron su lugar, dice, en el psicoanálisis porque se fueron intercalando en los relatos de los pacientes. Y el juego también, porque cuando empezaron a interesarse las primeras psicoanalistas de niños en los niños, obviamente que el juego se intercaló y apareció esa analogía que atraviesa varias de estas producciones, de cómo el juego, los sueños, las fantasías tienen esa relación, son similares en relación al proceso primario, después vamos a desarrollar un poquito más. Y bueno, tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces, dice que siguiendo las leyes del proceso primario, como los sueños y los actos fallidos, son el juego similar a esto, el niño, a pesar de que sabe, no sabe de qué está hablando, es necesario poner en palabra sus juegos y es el terapeuta el encargado de esto. Es muy importante porque en este trabajo uno va a ver cómo, y además me llama la atención porque me encuentro muchas veces con que uno dice, yo digo, yo soy psicoterapeuta psicoanalítica, y yo lo digo abiertamente. Y hay veces que me dicen, no, yo soy psicoanalista, pero no tienen miedo de decir terapeuta, lo dicen, somos psicoterapeutas. Y también Piera Loanier reclama ese lugar de psicoterapeutas que no nos hace menos analíticos, esa palabra. Eso también me hizo pensar como muchas cosas esto, ¿no? Entonces, la autora nos plantea interrogantes, todos los trabajos nos hacen preguntas y nos permite hacernos más preguntas. Reflexionando sobre su experiencia con la entrevista de juego, que considera el mejor medio, pero no el único, hace referencia a los test, en especial los proyectivos. Las preguntas para pensar están en relación a una cuestión técnica y metapsicológica. ¿Qué hacemos cuando le verbalizamos el material de los juegos? Cuando ponemos en palabras. Habla de las representaciones meta y las representaciones expectativas. Esto lo retoma Mirta Casas y hace todo una, plantea toda una hipótesis muy interesante, ¿no? Y la relación aparentemente inversa a lo que ocurre en el psicoanálisis de adultos. Pero, si el juego es efecto de pensamientos inconscientes, dice ella, es ya un retoño, una representación meta. Y esto es un tema para pensar, nos dice, o sea, para seguir pensando. Ella no tiene la respuesta. Y esto también me hizo pensar a mí, porque me llevó a conectarlo con lo que Christopher Bolas plantea sobre la reversión tópica. Quizás es un disparate, pero lo voy a seguir, esto me lleva a seguir pensando por la línea de Bolas, en psicoanálisis y idioma humano, él habla de la reversión tópica, ¿no? Y me puse a pensar en las demandas que hoy tenemos en la clínica infantil. No porque sea lo mismo lo que él plantea, sino porque él también habla de este camino inverso entre la pulsión y el objeto y el proceso de soñar, fantasear, desear, que quedaría alterado en una dirección opuesta cuando se produce la intrusión excesiva, forzada y anticipada del adulto en la psique y el cuerpo infantil en desarrollo. Y sin referirnos exactamente a situaciones de incesto, como planteaba en ese caso Bolas, en ese texto que yo cité, nos preguntamos qué pasa con el exceso de estímulos, de juegos, que no siempre apuntalan los procesos creativos, sin ponernos con una visión demasiado negativa del desarrollo de la inteligencia artificial y todos los vertiginosos avances en tecnologías que las generaciones de nativos digitales consumen diariamente y durante muchas horas. Como qué pasa con esta cuestión, ¿no? Es como para seguir pensando, pero ustedes en el laboratorio de niños lo deben estar pensando, y muchísimo, porque es lo que encontramos en la clínica. Pero volvamos a este primer trabajo del libro en el que la autora afirma el valor psicológico de la actividad lúdica, la investigación de la mente infantil y el trabajo terapéutico con el niño. Llegar al niño a través del juego es entrar nosotros, los adultos, en sus cosas, en su mundo, y no llevarlos a ellos hacia algo que no les sería tan familiar. Eso es muy importante. Pero también pienso en estos niños que están muy adultizados, permítame la expresión, o que están como invadidos por el mundo adulto en la actualidad, porque no hay algo que amortigüe. Bueno, ahora tenemos... Muchas gracias. Ahora nos sobra, pero... Pero está bien, está bien, está bien. Muchísimas gracias. Dice, el juego, los tipos de juegos, de juguetes que cambian con la edad y momento de su vida, la función de repetición, elaboración, de ejercicio de dominio sobre un objeto, porque la función del psiquismo es el dominio psíquico. Esto es un ejercicio de dominio sobre un objeto adecuado para revivir objetos reales y poder allí dominar situaciones penosas. Bueno, todo esto ya lo conocen ustedes muy sobradamente, porque es el trabajo de Mercedes y que está presente en varios de los trabajos, la misma idea, ¿no? En este trabajo desarrolla exhaustivamente la entrevista, exponiendo claramente el valor de la regla fundamental. Esto me pareció importante, y si bien lo sabemos, a veces se olvida, que la regla fundamental a veces no la olvidamos hasta con adultos. Me ha pasado supervisar bastantes casos, incluso en las clínicas acá, decir, bueno, la regla fundamental, ¿por qué a veces la dejamos denunciar y en el niño decirle por qué, claramente, para qué viene, ¿no? Dice, esto es como fundamental, ¿no? Decir por qué y para qué nos reunimos con él, informar al niño, ¿no? A pesar de que, y si nos reunimos, dice, con los padres antes, decirle que nos reunimos con los padres, decirle que nos reunimos para que los padres nos cuenten por qué viene. Y no mucho más, pero informarlo. Se habla de la importancia de la neutralidad, sin por ello excluir la personalidad del entrevistador. Esto también me pareció fundamental. Estamos en el campo, nos dejamos penetrar por los conflictos infantiles. Y es importante, dice ella, utilizar nuestros aspectos infantiles siempre que no sucumbamos a ellos. O sea, no engancharnos a jugar al ludo y querer ganarle al niño porque queremos nosotros ganar. Que puede pasar, ¿no? Que nos entusiasmemos. Pero bueno, ella dice advertir que hay que ponerle límites a eso. Tener curiosidad, pero a la vez ponerle límites también a la curiosidad porque tiene que estar enfocada a los objetivos del trabajo con el niño, que es la investigación también. Y habla sobre el material, el lugar, las distintas etapas del niño, primera infancia, latencia, pubertad. Esto, por supuesto que me quedo escasa con todo lo que nos brinda el trabajo de Mercedes. Es un trabajo que es para seguir pensando y tiene una vigencia absoluta más allá. Trabaja unos casos clínicos interesantísimos y uno ve cómo ella interpreta, interpreta, interpreta kleinianamente. También pone el ejemplo de cuando con un mismo niño hay una primera entrevista donde no se interpreta y otra que sí se interpreta y que los resultados son diferentes. Y tiene que ver con el estilo personal también de cada uno. Bueno, el segundo trabajo de Alberto Beigle, La conducta del juego, el juego ocupa un lugar particularísimo, es un lugar peculiar, que dice que es similar, pero no del todo a los hobbies, a la afición, a los deportes, inclinaciones artísticas, etc. Es una zona particular de superposición entre el mundo interno y el externo, lo subjetivo, esto íntimo, el mundo interno y lo exterior, el mundo compartido, ese que consensuamos. El jugar participa de ambos mundos sin pertenecer especialmente a uno u otro que llamaríamos también ese espacio transicional o cómo se va construyendo ese espacio transicional. ¿Cuáles son los aspectos que hacen que un juego sea juego y no solo actividad de pensar e imaginar? Él dice que son elementos del mundo interno imprescindibles, pero que no son suficientes para el juego. El objeto real es imprescindible para el juego, convirtiéndose en algo diferente a partir del elemento de irrealidad, de la magia, y esa creación ligada a la realidad interna o externa que le da la característica a la conducta del juego, de juego o a la conducta. Beigle trabaja las distintas etapas en el niño pequeño, en relación al juego, su cuerpo, el cuerpo de la madre, objetos transicionales, los juguetes, y el comienzo de la simbolización, la introducción del otro o la integración socializante, el valor del juego para el niño como actividad estructurante, habla de la coordinación perceptiva motriz, espacio-tiempo, jugando el niño se aprende, razona, construye. Yo supongo que ustedes van a hablar a través de los cambios epocales y cómo a través de las tecnologías... Ah, qué bueno. Entonces, yo voy a abreviar. Dice que fue una actividad placentera, eso lo sabemos todos, porque yo quiero escuchar lo que ustedes van a introducir, porque claro, elaboración de conflictos, bueno, todo es un campo de comunicación, investigación, de tratamiento. Hay un trabajo que me dio vuelta a la cabeza también, que es el de Mirta Casas, representar representaciones, el escenario infantil, qué trabajo metapsicológico profundo. Dice que lo presentó en 1983 en APU, y habla de esa revisión del concepto de transferencia, con mayúscula pone al inicio, por el peso conceptual, que había hecho en 1980 con tres colegas, a partir de su práctica modelada por todos los conceptos kleinianos, pero ella lo va a hacer a partir de los aportes de Lacan y de Maud Manoní, que es una doctora queridísima. Hay una vuelta a la primera tópica de Freud, buscando esas referencias metapsicológicas para abarcar ese encuentro psicoanalítico con el niño. ¿Cómo armonizar el peso de la conceptualización de lo intrasíquico, conflicto y aparato psíquico desde Freud, defensa y posiciones desde Klein, con la perspectiva intersubjetiva para pensar estructura y conflicto? En el momento actual, decía la autora, en el prólogo a su trabajo, en el actual de aquella época, retomaría mucho de lo que había propuesto, pero sus inquietudes se habían encaminado a pensar el juego como acto. Eso es importante. Gesto y palabra. Gesto y palabra. Y las múltiples implicancias que tiene esto, en ese nuevo intento de abordar el quehacer del analista y el niño en la sesión. Entonces toma esos conceptos de metapsicología, preguntando si lo que el niño hace, dice en sesión, es siempre un texto post-represión, tratando de ubicar el material en una relación tópico-dinámica y planteando la necesidad de ubicar y discriminar el conflicto y el proceso madurativo en relación a la transferencia. Hace una hipótesis interesantísima, propone pensar el encuentro paciente-analista entre representaciones meta y representaciones expectativa. De este modo, dice, nos movemos en ese aparato psíquico, menos armado, que es el del niño, y compartimentado. Y emprende la compleja y nunca lograda tarea de articular la teoría con la clínica. Yo agrego que es una tarea que deseablemente nunca abandonamos. Y retomando el juego de palabras de la autora, es un juego de nunca acabar, jugar con la teoría para entender mejor la práctica. Entonces, acá me voy a cerrar con esto porque es complejísimo, pero bueno, me embarqué en profundizar en este trabajo, pero quiero dejar lugar a lo que van a traer. Propone Susumi, representaciones cosa y representaciones palabra en el concepto de representaciones meta. Que esto es sumamente interesante, metapsicológicamente. Y trabaja con esta cuestión de, como decía ya Mercedes, aportar cosas que el niño ignora, eso que no sabe en un lugar, pero que en otro lo sabe y nosotros le tenemos que interpretar. Retoma también el caso de Hans, de Juanito. Y bueno, en este ignorar del niño distinguir tres registros. También en este trabajo se destaca la proximidad del juego y del sueño, estas ideas, representaciones, pensamientos en manos del proceso primario. Y dice que el sueño es el pensamiento onírico, es al pensamiento onírico lo que el juego al pensamiento del niño. Bueno, entonces, el otro trabajo que es algunas reflexiones sobre el juego y la acción, su relación con el proceso de simbolización desde la perspectiva que es de Silvia Brown, Olga Coutinela, Marina Allman, parte de un seminario de psicoanálisis de 1985, si voy muy rápido me desacelero, piensan sobre el quehacer de los analistas en la sala de juego con el niño cuando éste requiere explícita e implícitamente el accionar del analista, que el analista realice actividades concretas con él. Y se preguntan, bueno, se permite la pregunta sobre qué relación tiene esto con el proceso de simbolización. y bueno, y proponen para hacer esto hay que entender, para pensarlo hay que entender qué sucede con el niño y que la comunicación del niño se da en ese nivel del jugar y del hacer. Retoman a Melanie Klein y ella dice que las acciones son las precursores principales de los pensamientos, es un mecanismo primitivo que los autores y las autoras plantean profundizar a la luz de la noción de fantasía inconsciente. Acciones y juegos suponen distintos niveles de simbolización y voy a finalizar un poco con esto que desde la acera el juego hay un recorrido dicen que entroncado con las fantasías inconscientes va desde lo más corporal hacia niveles de mayor mentalización. Retoman a Susan Isaac las fantasías al comienzo de la vida son vividas como acciones, ¿no? El modo en que el cuerpo y la acción están implicados a la comunicación de la sesión analítica con el niño puede ser diferente dependiendo de los distintos niveles de simbolización y del campo psicoanalítico. Me quedan los últimos trabajos como para nombrarlos porque si no me voy a ir muy lejos el trabajo de el juego desde la perspectiva de Melanie Klein ¿no? ¿Qué son los trabajos? Tienen varias autoras Paula Bolinsky Carmen Medici Silvia Zapriza Marina Alman bueno ya las había nombrado al principio ¿no? Y bueno retoman esta cuestión bueno está Nadal Vallespil también el juego como forma natural de expresión en el niño como medio privilegiado de intercambio con el analista y más o menos retoman y vuelven a Arminda a Verasturia esa referencia que atraviesa todos los trabajos ¿no? Y bueno van a trabajar el juego del niño desde la perspectiva freudiana y muchos capítulos más todos los trabajos son sumamente interesantes ellos retoman sobre todo la línea que nos daban los otros trabajos la pulsión de saber o la pulsión epistemofílica y lo desarrollan así que son todos trabajos que van retomando conceptos que desarrollan atraviesan todos los trabajos pero que van aportando elementos nuevos en cada uno de ellos bueno yo voy a dejarle la palabra porque también excelente bueno gracias bueno Álvaro si hablo con este se escucha se escucha bien en primer término la persona de Irene Barros directora del Instituto de Psicología Clínica deseo agradecer a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República el que nos reciba nuevamente en su casa para la presentación de este libro que estamos reeditando creo que no podía ser otro el lugar para esta presentación la Asociación Psicoanalítica del Uruguay tiene una larga historia compartida con la Universidad de la República no sólo marcada por la presencia de muchos de sus fundadores como docentes de esta casa de estudios lo mencionaba recién Irene tanto en la Licenciatura de Psicología de la Facultad de Humanidades como en la Facultad de Medicina en las Cátedras de Psiquiatría de Adultos o en la de Niños y Adolescentes sino también por toda la etapa posterior a la dictadura que es la que justamente más reseñaba ahora Irene donde figuras como Mercedes Freire de Garbarino o Marcos Lichtenstein acercaron a un numeroso grupo de colegas para aportar a la reconstrucción del espacio universitario de la Psicología y nombro a Mercedes además porque aparte de abrir con su artículo el libro que estamos presentando como pionera que fue el psicoanálisis infantil en nuestro país fue reconocida y homenajeada hace poco en esta facultad denominando una de sus aulas con su nombre pero ahora quiero retomar otra idea fuerte detrás de este libro que presentamos o que en realidad reeditamos la importancia del psicoanálisis de niños en la historia de la asociación psicoanalítica en Uruguay ya lo destacaba en 1986 Héctor Garbarino en su prólogo al inaugurar la biblioteca uruguaya de psicoanálisis con este libro la APU rendía atributo a la presencia del psicoanálisis de niños como una línea de trabajo y pensamiento marcada desde sus orígenes por figuras como Arminda Vera Asturi que también recién recordaba Irene discípula de Melanie Klein quien trabajó directamente con el grupo de pioneros que crearon la asociación la influencia del pensamiento kleiniano en el trabajo de los primeros analistas de niños uruguayos llega a través de su enseñanza luego sería la influencia de Winnicott y muchos otros autores la que fue encontrando eco en la investigación y el trabajo del grupo de analistas uruguayos quienes rápidamente organizaron dentro del marco de la asociación psicoanalítica lo que se denominó y se denomina hasta ahora el laboratorio de niños un espacio de intercambio estudio investigación y producción del que esta obra refleja una parte muchos de sus integrantes desde entonces nos acompañan hoy y quiero también agradecerles muy especialmente su presencia y su trabajo también a los integrantes actuales quienes continúan con la tarea de los fundadores agregando nuevos capítulos a los textos por venir además si miramos en perspectiva la producción de la asociación respecto al psicoanálisis de niños vemos no solo este libro sino una muy extensa producción de conocimiento que se ve reflejada en varios textos más hay tres números completos de la revista uruguaya de psicoanálisis dedicados exclusivamente a niños al tema niños pero además hay más de 100 artículos específicamente relacionados con el psicoanálisis de niños distribuidos a lo largo de los 137 números de la revista publicados al día de hoy todos ellos los números completos de la RUP así como los artículos son de acceso libre desde el sitio web de la app tanto a través de la base bibliográfica de nuestra biblioteca como en el espacio del sitio dedicado a la revista esta presencia del psicoanálisis de niños no puede extrañarnos ninguna otra corriente del pensamiento había abordado con tal profundidad el mundo infantil ni había marcado con tanta claridad la influencia del psiquismo en ciernes sobre la vida de los seres humanos si Klein no se abrió el camino al mostrarnos el juego como la forma en que se expresa el discurso infantil ya Freud había señalado la importancia y la persistencia de las marcas tempranas y la organización psíquica precoz en la vida adulta el juego mostró toda su importancia simbólica como primera forma de tramitar las experiencias psíquicas nos obligó a los analistas a prestarle atención y por sobre todo nos obligó a aprender a jugar nuevamente a jugar de una forma diferente siendo partícipes de esa puesta en acto pero sin adelantarnos al niño permitiendo que la puesta en acto se convierta en una puesta en sentido como nos dice Mirta Casas en las páginas de esta obra a través de esa tarea algo del síntoma se desarma y habilita un nuevo ordenamiento psíquico más amplio menos empobrecedor del existir tarea de simbolización que se enriquece permanentemente y que se hace posible desde el trabajo mediante el juego y de la cual los efectos perduran mucho más allá del proceso analítico mismo volver hoy a esta publicación todos cuyos artículos mantienen una vigencia que sorprende es relanzar el desafío de pensar el encuentro psicoanalítico con niños hacia el futuro devolviendo al plano del trabajo en y con la transferencia un lugar de preponderancia solo en el calor del encuentro transferencial la fantasía se despliega en acto se resignifica se transforma no quiero extenderme en estos conceptos porque a ellos habrán de referirse en un momento los compañeros que integran actualmente el laboratorio de niños así como Estela también habrá de comentarles más acerca del libro que presentamos solamente deseo reiterar mi agradecimiento en nombre de la asociación psicoanalítica del uruguay a la facultad al instituto de psicología clínica a los queridos colegas que hace tanto hicieron posible esta publicación y hoy están aquí así como a quienes no están pero dejaron su marca en él a los compañeros que tomaron la aposta de esta tarea en el laboratorio y en la comisión de publicaciones pero fundamentalmente a los estudiantes que hoy lo descubren para que puedan reencontrar en sus páginas el impacto que tuvo y la motivación que provocó en aquella generación de la que yo fui parte también que lo leyó por primera vez hace 40 años muchas gracias Bueno ¿se escucha? Bueno la verdad que es una instancia muy movilizante para muchos de nosotros como dijo Álvaro Irene estar en esta casa que fue ha sido nuestra casa de origen de estudios compartimos la tarea docente que hoy nos encuentra desde otro lugar acompañamos las palabras de agradecimiento de Álvaro son muchas las personas a quienes la comisión de publicaciones quiere agradecer a Irene por su receptividad a nuestra propuesta para realizar esta presentación aquí en esta casa que como dije supo ser para muchos de nosotros nuestra casa de estudio de trabajo docente a Alicia Kachinowski y Susana Martínez que fueron nuestros enlaces para llegar hasta aquí a todos quienes nos acompañan hoy algunas de las autoras de este libro referentes fundamentales en la tarea de ser psicoanalistas que aceptaron la invitación para compartir este encuentro Marina Altman Silvia Brown Sonia Ilenfen Silvia Zapriza y por supuesto que también a quienes no están pero siempre están presentes a los colegas estudiantes a los compañeros del laboratorio de niños que recibieron con entusiasmo la propuesta de trabajar dialogar con este libro también queremos agradecer a nuestra bibliotecóloga Patricia Francia que vino hoy a ayudarnos ella tiene un lugar muy importante es como un radar que percibe las inquietudes de quienes solicitan trabajos en la biblioteca y fue una de las impulsoras en la idea de reeditar este libro muchas gracias Patricia aquí estamos tres o quizás cuatro generaciones de psicólogos psiquiatras psicoanalistas estudiantes siendo parte de eslabones en la transmisión del psicoanálisis de niños en una instancia de intercambio en relación a un libro escrito en 1986 y que tiene la vigencia de transmitir ideas conceptos teóricos y técnicos en relación al juego que ha sido y son pilares fundamentales en nuestra tarea diagnóstica y terapéutica sus páginas nos permiten encontrarnos no sólo con la profundidad y rigurosidad para entender el juego desde el psicoanálisis sino que además tienen el valor de acercarnos a la pluralidad de pensamientos de autores y de modos de transmitir la teoría y la técnica este libro es fruto y semilla de aportes y nuevas interrogantes podría detenerme y estuve tentada de hacerlo por suerte no lo hice en subrayar las ideas que cada trabajo aporta pero creo que es mejor que ustedes lo descubran porque si hay algo a lo que no tenemos que renunciar es a permitirnos que la lectura nos sorprenda para finalizar queremos decirle que así como hoy la facultad de psicología abre una vez más sus puertas para realizar este intercambio nosotros en la asociación psicoanalítica del uruguay también los esperamos no solo como dijo álvaro desde la web la disponibilidad de la revista digitalizada sino también en la casa misma para ir a la biblioteca y usar la sala de lectura tomar un café de máquina bastante agradable y cuando el clima lo permite disfrutar del sol del patio muchas gracias ahora vamos a trabajar con los compañeros del laboratorio de niños ¿se escucha? bueno más fuerte mi nombre es Dina Gonet Jackie Hitchfeld nosotros integramos al laboratorio de niños de la asociación psicoanalítica y queremos compartir algunas reflexiones que nos sugirieron nos surgieron a partir de la lectura del libro y de distintos aspectos que habitualmente compartimos discutimos en el laboratorio bueno esperamos que no resulte aburrido porque vamos a leer y les voy a comentar primero quienes integramos al laboratorio patricia convocatoria diálogo y resignificación el juego en los niños ayer y hoy en el psicoanálisis infantil fuimos convocados a dialogar con el libro el juego en psicoanálisis de niños conformado por textos que hoy siguen siendo un referente para quienes trabajamos en la clínica infantil este libro representa una herencia escrita que nos proponemos revisitar a la luz del 2024 conformamos al laboratorio de niños de la asociación psicoanalítica del uruguay donde trabajamos reflexionando sobre los avatares de la clínica actual la denominación de laboratorio en un momento nos interesó buscar por qué esa denominación y nos pareció que a los estudiantes que pueden estar aquí presentes les puede resultar un poco curioso porque el laboratorio de niños viene de sus tiempos fundacionales queriendo reflejar un espacio de elaboración y pienso de la clínica infantil el término provendría de elaborar y trabajar de allí laboratorio hoy retomamos aquellas reflexiones legado de otro tiempo resignificándolas a la luz de los desafíos de la actualidad el ubicarnos en una cadena de generaciones entusiasma nuestro trabajo representa un orgullo y a la vez un compromiso de continuidad con quienes nos antecedieron y con una actualidad que permanentemente nos desafía como ya dijeron muchas muchas de ellas presentes hoy aquí volver a esta casa es también volver a los orígenes de nuestra formación siguiendo en esa vuelta en espiral con la expectativa de enriquecernos todos para esta relectura elegimos centrarnos en el capítulo que lleva el mismo nombre del libro el juego en psicoanálisis de niños es decir nos centraríamos en el último capítulo para articular algunas de estas ideas ya que consideramos que tiene un rigor teórico importante con una articulación teórico clínica que toma como referentes a los autores fundantes del trabajo con niños Freud, Klein y Winnicott capítulo que intercala las enseñanzas de Freud introduciendo la posibilidad de dar un sentido al juego del niño a Klein poniendo de relieve la interpretación del juego como discurso en acto y finalmente a Winnicott resaltando la importancia de jugar con el niño a partir de estos tres autores hemos ido incorporando articulando y descubriendo nuestro propio modo de pensar intervenir y trabajar en el río de la plata el inicio del psicoanálisis de niños tuvo una impronta kleiniana muy fuerte a la que se fueron integrando otras concepciones teórico clínicas y es así que hoy tenemos un entramado singular en cada analista en la actualidad hemos adquirido una permeabilidad fruto de este entramado de teorías así como de una clínica que nos desafía y nos lleva a reflexionar ya no necesariamente tenemos un consultorio especialmente dedicado a niños con arenero ventanas altas y otros cuidados específicos lo epocal ha generado muchos movimientos el más reciente e impactante fue la pandemia donde fundamentalmente se vio sacudido el encuadre sin embargo ante todos estos cambios epocales lo fundamental y permanente que sostenemos es el encuentro transferencial el trabajo con las formaciones del inconsciente y el encuadre interno del analista en este sentido tomando los conceptos de Green pensamos al encuadre y el encuentro como la matriz activa y su metáfora de la laja dentro de un estuche respectivamente esta laja esto es un planteo de Green sería la asociación libre del paciente y la atención y la escucha flotante del analista impregnadas de neutralidad benévola que forman un par dialógico donde se arraiga el análisis agregamos que estos aspectos conforman nuestro cuadro interno y hacen a la riqueza y singularidad de nuestro quehacer este autor entiende al estuche constituido por el número y la duración de las sesiones la periodicidad de los encuentros las modalidades de pago etcétera continuando con esta línea de pensamiento nosotros entendemos a la caja de juego como un continente que ofrecemos que ofrecemos a cada niño como símbolo de intimidad cuidado y protección de sus contenidos caja que en ocasiones está representada por una carpeta bolsita incluso hasta una carpeta virtual proponemos pensar la caja de juego como un estuche que convive con otros juguetes que se presentan a modo colectivo y compartido y también como metáfora de la matriz activa habilitando la asociación libre del niño así la caja tendría la singularidad de representar y condensar estos dos aspectos del encuadre si bien la caja de juego no tiene el lugar que tenía en los inicios del psicoanálisis conserva aún su valor de símbolo tanto de la hospitalidad ofrecida continuidad así como de sobrevivencia que espera el niño en cada encuentro un espacio íntimo individual en diálogo y convivencia con aquello colectivo y las inevitables tensiones que esto puede acarrear nos proponemos pensar acerca de la especificidad de la laja volviendo a ese concepto de green la matriz activa en el análisis con niños es así que el par asociación libre y atención flotante en la clínica con niños tomaría la forma del poder jugar del niño y el saber jugar del analista al decir de Mercedes Garbarino jugar esto es un planteo nuestro jugar es una actividad creativa y creadora disposición universal del mundo de la infancia es una manifestación de la experiencia de ser y hacer ayudando al niño en su intento de dominar la realidad interna y externa al tiempo que va cumpliendo una función estructurante subrayamos el concepto de Mirta Casas sobre juego en el juego en psicoanálisis de niños como discurso en acto impregnado por el deseo inconsciente y la pulsión actualizado en transferencia es por esto que al igual que nuestros maestros promovemos el jugar en el niño y afirmamos que el jugar tiene un potencial estructurante del psiquismo en el libro que hoy nos convoca los autores hablan de trabajo del juego parafraseando a Freud cuando habla de trabajo del sueño y trabajo de duelo coincidimos con los autores en esta reflexión ya que consideramos al juego del niño como un verdadero trabajo pendiente a la estructuración psíquica trabajo psíquico que lo pensamos también sobre estas líneas que describen los autores el juego del niño como amortiguador entre el deseo interno imperioso y la realidad externa que lo frustra deseo como sabemos de carácter narcisista y o de origen incestuoso insatisfecho por la inevitable realidad que lo frustra y por otro lado pensamos junto con los autores que a través del juego el niño va logrando la transición siempre inacabada entre el principio de placer y el principio de realidad verdadero trabajo del aparato psíquico el juego del niño sería como plantean en el texto un eslabón entre la realización alucinatoria del deseo y la realización de deseos mediante el examen y modificación de la realidad el jugar del niño no sólo no sólo colabora en la tarea de elaborar el conflicto psíquico ya esbozado o instalado sino que puede oficiar además como andamio en la tarea de ligar aquello que implicó un desborde pulsional muchas veces en el jugar el niño va a lograr dominar aquello displacentero o placentero en exceso que por su desborde pulsional no logró ligarse representaciones podemos decir entonces que el jugar generalmente promueve en el niño la posibilidad de apropiación de sus vivencias en la experiencia del juego se da una resignificación de vivencias anteriores generando una reorganización de huellas némicas promoviendo nuevos enlaces representacionales y nuevos sentidos estos ayudarían al niño a salir del encierro de lo repetitivo facilitando creaciones inéditas el psicoanálisis atesora esta disponibilidad natural del niño a jugar y a través de la escucha analítica en transferencia va generando un trabajo elaborativo y estructurante el analista en transferencia espeja aloja contiene acompaña y significa junto con él ese conjunto de vivencias y fantasías en busca de una representación o de una nueva traducción materia prima de un tejido psíquico que va a ir logrando así mayor espesor algunas reflexiones sobre el jugar del analista la particularidad del trabajo con niños nos introduce a pensar el cómo se juega la neutralidad y la abstinencia pilares básicos del psicoanálisis cómo sostenemos estos principios siempre en tensión en nuestra práctica con niños jugamos desde una posición de abstinencia cuando el niño nos invita a participar activamente poniendo el cuerpo nos cuestionamos sobre los límites y el riesgo de saturar con nuestros sentidos el juego propuesto por el niño dejándolo fuera y obturando su potencial creativo así como sobre el difuso límite entre la participación activa y espontánea en el juego siguiendo al niño y el riesgo de introducir nuestro propio deseo en este sentido subrayamos el respetar la emergencia del deseo del niño a través de su discurso sin caer en posturas pedagógicas culturales o ideológicas dice Sonia Ehlenfeld aquí presente el analista con su atención flotante en su ubicación transferencial comprometida pero obstinente permanece abierto a recibir y reflexionar las demandas pulsionales de su paciente asimismo podemos pensar esto agregamos nosotros asimismo podemos pensar en el desborde pulsional donde el analista es convocado a actuar activamente en algunas circunstancias somos llamados a ser activos conteniendo al niño lo que podríamos entender desde un lugar comprometido como poner en juego la abstinencia benévola bueno ahora sigue Jackie bueno seguimos desafíos del trabajo con niños en la actualidad el filósofo Byung-Chul Han plantea en la crisis de la narración que la capacidad narrativa se encuentra empobrecida en la cultura actual en el análisis muchos niños insisten en mostrar la imagen por ejemplo una foto en su celular evadiendo la posibilidad de contar este autor analiza también el autor el furor actual del storytelling que es el arte de narrar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionales plantea que lo que hay tras esa poderosa moda es un vacío narrativo que se manifiesta como desorientación y carencia de sentidos continúa mencionando hace tiempo que se apagó el fuego del campamento para contarse historias lo reemplaza la pantalla digital aislando personas que convierten consumidores ni siquiera las historias que se publican en las plataformas sociales pueden subsanar el vacío narrativo postear darle botón de me gusta y compartir son prácticas consumistas que agravan la crisis narrativa creemos que esta crisis narrativa es uno de los grandes desafíos que tenemos los analistas hoy en día Walter Benjamin evoca la escena primordial de la curación diciendo el niño está enfermo la madre lo lleva a la cama y se sienta a su lado y entonces comienza a contarle historias narrar cura porque relaja profundamente y crea un clima de confianza primordial la amorosa voz maternal sosiega al niño le mima el alma fortalece su cariño le da sostén hoy se está perdiendo el ambiente de narración la lógica de la eficiencia es incompatible con el espíritu narrador los plantea Benjamin plantea también asimismo que la psicoterapia y en el psicoanálisis quedan aún reminiscencias de la fuerza curativa de la narración entendemos la inclusión de los libros de cuentos en las sesiones como incluir narrativas posibles narrar elaborar cambiar la textura psíquica el niño trae los elementos tecnológicos como parte de su discurso y nos invita a trabajarlos en el campo de la transferencia en busca de una transformación simbólica cuando ofrecer juegos diferentes o aceptar los dispositivos que traen o los que nosotros ofrecemos cuánto tensar esa cuerda en nuestras propuestas con niños quizás el psicoanálisis también podría ser la peste de la que habló Freud cuando arribó a los Estados Unidos podríamos pensar que al continuar ofreciendo otros juegos y también limitar los juegos tecnológicos estaríamos en esta línea ya que como psicoanalistas nos ubicamos de manera subversiva frente a lo que impone la norma lo instituido y la verdad hegemónica de la cultura en esta cuerda imaginaria y que sabemos está sujeta a cuestionamientos podríamos ubicar de un lado a los juegos de roles de trama argumentativa así como a los más tradicionales que poblaban con mayor frecuencia nuestras sesiones y en el otro extremo los juegos tecnológicos podríamos pensar que en los primeros hay mayor simbolización que en los juegos virtuales y tecnológicos creemos que este es un aspecto que amerita continuar la reflexión digo creemos que eso es algo que tenemos que empezar a investigar en este sentido tendemos a pensar que el dibujo los juegos promueven más la simbolización que lo virtual o tecnológico o son quizás resistencias nuestras aceptarlos cabría pensar a la sesión considerarla considerándola como un espacio diferente donde el analista continúa ofreciendo algo distinto a lo que ofrecen los juegos vertiginosos tecnológicos a los que están habituados muchos niños muchas veces y sobre todo cuando predomina la exactación la narrativa actuaría como un sostén frente a las descargas en los juegos tecnológicos que hackean el tiempo y el espacio en nuestro consultorio las descargas podrían ser una potencial amenaza a lo psíquico que se está procesando podríamos actuar como cuando lo hacemos frente a un adulto que está verborrágico o trae muchos sueños y donde además de pensar qué nos quiere transmitir con esto muchas veces ponemos un punto un límite a esa verborrágia o multitud de sueños hoy más allá de la incomodidad que por no ser nativos digitales nos producen los juegos en las plataformas no se trata de demonizarlos es decir si el niño trae una referencia a determinado contenido digital lo tomamos como discurso porque para él sí está integrado y no debemos dejar esa realidad discursiva por fuera de la sesión como expresión de su conflictiva rescatamos la importancia de comprender qué elige de todas las posibilidades que ofrecen las distintas plataformas y cómo las usan transferencia la tecnología puede ser cruz y palanca para el juego de la forma en que lo estamos pensando cabe señalar en este sentido que la pandemia fue de gran impacto y ayudó a acercarnos a las tecnologías y superar en cierta forma prejuicios que teníamos aún así se trataría de ponernos a trabajar con esta incomodidad hoy también pudiendo poner el no y a su vez seguir defendiendo los límites que incompone nuestro encuadre recordamos la importancia del no en la estructuración psíquica planteada por Mirta Casas contextualizamos estos planteos en una delgada línea en que nos preguntamos ¿es una resistencia del paciente para no entrar en aspectos de sí mismo? ¿o es el rechazo que nos produce como analistas algo que nos resulta poco conocido o nos incomoda? muchas veces vemos que se hace necesario un tiempo para desplegar esos juegos en la sesión bajo nuestra minada acompañando con nuestro relato para dar paso a algo diferente que posibilite ligar esa excitación que trae el niño complejizando aún más nos preguntamos ¿cómo podemos seguir haciendo un uso del objeto en el sentido winnicotiano? nos encontramos pensando en estos juegos de la virtualidad y cuánto obturan la tolerancia a la falta y a la frustración donde todo ya y en base a recompensas inmediatas pensamos que como laboratorio de niños nos debemos una profundización y seguimiento en relación a cómo influye en la estructuración psíquica de los niños de hoy ese contacto tan temprano y continuo con las pantallas las pantallas se ubican muchas veces en el lugar del otro de los cuidados el otro que los refleja en este contexto hoy se habla de padres distraídos también tomados por las pantallas delegando el pensar y la atención directa a sus hijos la pregnancia de las pantallas cautiva a todos por igual a niños padres y a nosotros analistas como personas de la contemporaneidad ¿qué estaría jugando el niño en las imágenes de los juegos que elige? ¿representaciones del conflicto psíquico? ¿cómo cuidar la excitación que esto provoca? ¿dónde queda el cuerpo? ¿cómo lo integramos? nos planteamos si cuando en un juego tecnológico está armando un personaje o un auto por ejemplo ¿nos estaría trayendo el juego de otro modo? muchas veces también nos enfrentamos a estos juegos virtuales a un desborde en estos juegos virtuales perdón a un desborde de excitación donde somos llamados a poner en palabras algo de lo que sucede lo que promueve ligar esa excitación aunque también hay juegos que no lo permiten y nos ubican en el lugar de espectadores ¿qué ven? ¿qué ven? ¿cómo se desarrollan esas? ¿qué ven? ¿cómo se desarrollan esas acciones vertiginosas que nos dejan afuera? ¿cómo nos manejamos con estos? recordamos nuevamente a Winnicott y su planteo de cuando el juego deja de ser juego cuando la excitación invade al niño y lo desborda entendemos que esto podría ocurrir en uno y en otro tipo de juego tanto con la descarga psicomotriz rayando impulsivamente una hoja como no pudiendo parar en un videojuego aún así algunos de nosotros pensamos que los videojuegos nos desafían más ya que la estimulación sensorial es mayor lo que nos plantearía otras complejidades a la hora de posesionarnos a intervenir entendemos que el libro que nos convoca hoy el juego en psicoanálisis de niños es un texto fundamental que condena valiosos conceptos que nos posibilitan seguir pensando e interrogarnos por estos y otros aspectos de la clínica actual con niños nos estimula a futuras elaboraciones desde el laboratorio espacio este que continúa siendo un ámbito de reflexión fermental donde seguimos sosteniendo la importancia del jugar en la infancia así como del valor del psicoanálisis en el trabajo con niños bueno la verdad excelente las producciones en base no me había dado cuenta más cara tú sos y lana que también están en la bueno los invitamos ahora a intercambiar porque yo creo que hay tanto estamos realmente tan sacudidos por lo que estamos viviendo en la clínica además Elica nos puede decir que acá estamos sobredemandados en la facultad en lo que tiene que ver con clínica de niños y estamos pidiendo gente con formación porque también está escaseando yo no sé si les pasa pero está escaseando las nuevas generaciones tienen que dedicarse a niños porque tenemos mucha demanda pero además las transformaciones son tan vertiginosas que esto que ustedes están haciendo es muy necesario así que preguntas comentarios yo les voy pasando el micrófono ah perfecto ahí alguien que se anime esto si suena ustedes me paran pero yo si dijiste algo las dos dijeron cosas interesantísimas que son del grupo claro es un trabajo que nos estamos pero yo hice un trabajo que presentamos en Mendoza hace poco de clínicas acá porque una de las cosas que notamos es esto que los pacientes vienen y no importa si son niños o son adultos porque lo que nos enseñó Mercedes yo no sé si se acuerdan para ser psicoanalistas de adultos hay que saber mucho del trabajo con niños entonces ya sean adultos adolescentes yo no estoy trabajando con niños en este momento pero el paciente se para y te muestra el celular con el video y nosotros tenemos que pensar eso tenemos que pensar también la técnica qué hacemos con eso o sea qué significa para el paciente qué está pasando ese cortocircuito de la crisis narrativa que plantea Bill Chunham y otros autores está fantástico ese libro yo cuando estaba preparando esto pensaba el juego es una narrativa que además uno le agrega otra narrativa porque bueno produce otros enlaces en estas representaciones que uno va a generar estas conexiones la rejilla de la que hablaban en los trabajos pero bueno ¿qué hacemos con ese video? una de las cosas pensando dije bueno está dije no voy a ser tan restrictiva de decirle bueno yo no lo quiero ver sino que lo primero que hago es decir bueno contame primero de qué se trata y después en todo caso lo podemos ver para ver si el paciente puede armar estructurar un relato o queda totalmente aplanado por ese video o ese audio que quiere mostrar y ya no tiene palabras para poder transmitirlo en su espacio analítico entonces bueno ¿qué pasa? los niños también lo traen eso lo que ustedes trajeron es tal cual eso es como algo que hay que empezar a producir conocimiento teórico y técnico al respecto es porque nos traen y bueno ¿y qué hacemos? le digo que no no quiero verlo no está formando parte de la sesión analítica algo tenemos que hacer entonces bueno por eso queríamos poner a Eva esas ideas a ver alguien más que quiera y lana quizá hablando como representante del laboratorio de niños ¿cómo nos consideramos una generación bisagra? estamos con una generación que fue fundante ¿no? y tan importante y ahora nosotros caemos en un momento donde nos sentimos sumamente exigidos ¿no? el laboratorio de niños yo en chiste más de una vez he dicho ha formado o ha oficiado como autoayuda porque sobre todo en la pandemia cuando todos ¿no? de una semana a otra empezamos a trabajar de otra manera ¿no? donde la tecnología entró en todas nuestras casas nos juntábamos semana a semana a contarnos ¿no? lo que nos pasaba con cada paciente eso en ese momento no podíamos ni pensar que estaba pasando y era el relato ¿no? de todo lo que pasaba era casi catártico elaborativo este entonces y es algo que ahora ¿no? pasado el tiempo estamos pensando poniendo a sí a elaborar pero que fue muy fuerte y que fue muy impactante para nosotros o sea que nos sentimos realmente como muy convocados muy desafiados este y muy exigidos a producir o sea que invitamos a a todo eso no bueno este la discusión que nosotros planteamos también tiene que ver con el lenguaje del niño hoy ¿no? ¿qué son estos aparatos tecnológicos que empiezan a aparecer en la consulta son una dificultad para poner en palabras son el modo en que necesitan comunicarse ¿no? son preguntas este que en un principio capaz que nos costó más poder pensar y poder darles lugar y que creo que con la pandemia se nos impuso ahora esto lo tenemos que pensar ¿no? entonces bueno la gran parte de nuestras discusiones con este trabajo es bueno ¿qué estatuto le damos a esto? este y si no seremos nosotros que nos está costando compartir ese lenguaje ¿no? es que bueno nos fuimos contando experiencias en relación a esto ¿no? de niños que nos van pidiendo el uso de dispositivos para contarnos cosas o para poder este ampliar los juegos que no es que son juegos que quedan tocados sino que bueno que se amplían a partir de eso y depende de la apertura nuestra este a escuchar esto que esto no quede silenciado y bueno y es un poco parte de lo que queremos repensar desde el lugar del juego que sigue siendo un aspecto central para nosotros pero bueno en nuestros tiempos nos toca lidiar con esto en todos los tiempos toca lidiar con cosas distintas sí pero también no deja de tener como fundamental importancia digo como que no habíamos hablado muchas veces de que por más que esto de la tecnología que se impone también siguen valorando los niños esos juegos de roles esos juegos de caja ese aprender a jugar a las cartas que les puede resultar como novedoso y que los entusiasma mucho entonces como tensar esa cuerda que es lo que decimos muchas veces entre estos dos lugares diferentes son estos dos modos de jugar o modos de traer el juego quizás que son como modos de mostrarnos cómo juegan pero que no que hasta dónde hay diferencias sino que bueno son modos diferentes digo no y nosotros nos tenemos que acostumbrar a la cabeza a estos modos distintos que es lo que a nosotros nos cuesta porque pertenecemos a otra generación yo quería comentar también que hemos trabajado el papel de los padres ¿no? en este desde el inicio la madre el padre son los primeros en jugar con el niño y como algo vislumbramos ¿no? con los padres distraídos están atravesados también por las pantallas una madre que da de mamar mirando un celular ¿no? o que siguen instrucciones de cómo cómo ser madre hablábamos de las diferentes oficios ¿no? de cómo cómo hay que dar de mamar cómo cambiar como especialistas en sueños especialistas ¿no? entonces como que los padres también este nos llega un niño cuyos padres también les ha sido difícil jugar con sus hijos ¿no? bueno primero este felicitarlos a todos al laboratorio por su trabajo a la comisión de publicaciones por haber renacido algo que estaba en la institución pero quizás no tan difundido este y a la facultad de psicología también por recibirnos aquí yo quisiera hacer algunos comentarios cuando miro el título el juego en psicoanálisis de niños bueno diría ¿qué es lo que yo me preguntaría ahora? ¿qué es lo que me preguntaría ahora para mirar de otra manera? a la luz del recorrido cada uno cada uno hace su recorrido y una de las cosas que me plantearía en el vínculo del juego del niño con el terapeuta es cómo el terapeuta descubre la puerta de entrada del niño por el cual él se permite escuchar o que algo lo penetre es decir las puertas de entrada esto que trabajó Daniel Stern pero que es algo que tenemos que descubrir en el trabajo analítico con ese niño preciso y hay niños que son más visuales hay otros que toman los sonidos una canción vieron que hay gente que entra por una canción y de ahí se sumergen y los niños nos pasa igual entonces creo que eso es un punto que que no lo desarrollamos porque en aquel entonces estábamos mirando a la luz de las teorías y los distintos marcos teóricos era una cosa bien precisa conceptual desde la metapsicología los conceptos y la práctica clínica y yo estoy haciendo esta reflexión desde la clínica actual que es distinto es como un recorrido desde abajo hacia arriba como yo hago las inferencias que voy construyendo a lo largo de mi trabajo con equipacientes ese es un punto importante el otro cosa es que me rechina bastante cuando se repite y se repite el discurso infantil les confieso me rechina no porque no me gusten las narrativas no porque no me parezca que haya que hacerlas no por al contrario sino porque en el vínculo del niño con con el analista o con su madre hay como dos canales que se dan simultáneamente uno es el canal de lo verbal y del despliegue de todo lo verbal y la simbolización y otro es el plano de lo no verbal que interjuego de relaciones establecen entre las miradas el tacto cómo me aproximo cuánto tengo que estar lejos del otro hay toda una interacción y otra dramática que se da con los cuerpos y en el entre dos entonces por eso digo me rechina porque me parece que si vamos solo al discurso estamos como dejando de lado el otro plano que se da en el encuentro con el otro claro lo entendemos como que el discurso incluye todo claro yo no estoy tan de acuerdo quiero aclarar porque en mi trabajo de investigación que he hecho en año justamente uno de los resultados que observé en el vínculo temprano madre bebe con cosas muy rigurosas era que no había siempre una correlación entre los niveles verbales y no verbales a veces no tienen como procesos independientes con algunos momentos que se conectan hay algunas cosas que si nos conectamos a nivel de la simbolización y de la narrativa y hay cosas que quedan en otro plano en otro plano de pronto yo para estar con alguien necesito tener una distancia adecuada y si estoy muy próxima ya produce un cierto rechazo esos son elementos de la interacción de la danza que se establece no verbal con el cuerpo con un movimiento con otro bueno esto les estoy contando actualidades del proceso de que uno va viendo a lo largo de los años que que nacen de ese trabajo tan rico que hicimos sobre todo con grupos porque fue una experiencia preciosa agrupal para nosotras les quiero avisar que ustedes tienen el grupo de laboratorio de niños pero nosotros como grupo de trabajo laburamos y fue duro duro y fuerte para todos y fue una experiencia muy rica esas cosas dejamos y las marcas se continuan bueno nada más comentarios y felicitaciones esto comenzó siendo un seminario que hicimos con Pola Hochnum que fue un seminario que hicimos con Pola Hochnum y continuamos después reuniéndonos hasta que salió este el trabajo colectivo ahora este bueno yo me uno también a las felicitaciones y al agradecimiento de la aposta que han tomado y la vida que le están dando no este ahora en relación a a la tecnología que es bueno el gran interrogante yo creo que la resistencia viene mucho de parte nuestra más que de porque es algo desconocido este pero pero es todo un desafío y que va mostrando que puede ser muy fértil también depende de cómo se lo use ahí entramos de nuevo en eso ¿no? y en esto porque hay un cierto temor a que los juegos desaparezcan pero últimamente hay un fenómeno que a mí me ha comenzado a llamar la atención en las generaciones más jóvenes de mi familia más que nada y es la variedad de juegos de mesa que están apareciendo y la pasión que despierta desde chiquitos y cómo se juntan de distintas generaciones a jugar entonces no sé si esto no es como como una vuelta también en relación al uso y cómo de la tecnología o sea no solo tecnología empiezan a aparecer otros recursos ¿no? de expresión y de complicación bueno yo también quiero agradecer muchísimo esta esta instancia realmente emocionante realmente los felicito el trabajo que que han ¿no? la primera persona que no sé su nombre que viene que viene fantástico todos bueno el laboratorio de niños con ese planteo inquietante porque realmente es todo un desafío ¿no? la sustitución del discurso del relato por pantallas por imágenes instagram es un ejemplo estamos ¿no? pero quiero retomar lo que trajo Erika el tema de los padres que me parece que es un faltante tanto en los trabajos de aquella época de hace 50 años como actualmente me parece que hoy faltó faltó mencionar por lo menos qué trabajo importante es la articulación y qué difícil es la articulación del trabajo con el niño y sus padres es todo un desafío todo realmente creo que hay que seguir trabajando ese tema porque la transferencia tan fundamental como nuestra herramienta de trabajo con el niño pero también está la transferencia con los padres y a veces es un verdadero obstáculo otras veces bueno una gran herramienta pero creo que ese es un tema faltante en aquellos trabajos y hoy también hoy también por eso cuando Erika lo mencionó claro claro pero hay que me parece también poder hacerlo circular en estas en estas instancias ¿no? pero muchas presentaciones y mucho agradecimiento los hombridos de Patodona este sí yo iba a hacer referencia también al lugar de las entrevistas con los padres que es fundamental en el trabajo con niños y también los límites que nos impone no solo el niño o los nuestros propios sino también los padres porque muchas veces no tenemos más remedio que respetar los límites de los padres y eso nos cuesta mucho porque nosotros tenemos muchas veces un deseo de sacar al niño adelante y nos encontramos con la dificultad de los padres y ahí en mi clínica yo diría que es importantísimo el trabajo con los padres no solo trabajo con el niño sino trabajar con los padres o trabajar con los padres y el niño incluido o con la abuela y el niño incluido o sea abrir el consultorio el encuadre quería decir abrir el encuadre y tener la flexibilidad y la rigurosidad para trabajar con todos los integrantes de la familia ¿sí? otro aspecto que me parece importante es el tema de la interpretación al niño se habló del juego es cierto los analistas como analistas de niños jugamos pero también interpretamos o sea Clay decía que había que llegar a la posibilidad de poder verbalizar la interpretación porque ese es otro nivel de simbolización que importa lograr en el trabajo con niños bueno habría muchas cosas para decir no quiero felicitarlos porque ya lo felicitaron mucho pero reitero el agradecimiento sobre todo la calurosa invitación que nos hizo nos hicieron desde la institución a los que estamos un poquito más alejados estamos muchas gracias la última bueno felicitaciones gracias Irene por recibirnos nada pensaba que justamente este año se hizo un ciclo de parentalidades en APU a propósito de lo que estaban comentando Silvia y Marina y que me pareció que fue bien interesante porque creo que tiene que ver con una preocupación compartida de qué complejo que es la clínica de niños y adolescentes hoy que la variedad de crianzas y de estilos de parentalidades eso creo que es sustancial es una diferencia enorme y lo otro a propósito de las pantallas y todo eso yo me acordaba de un video de Ana Ana Segal de la sociedad británica que le preguntaban a ella muy viejita qué pensaba de psicoanálisis mirando hacia el futuro y ella dijo algo así como como que como que tenía le preocupaba esto de de lo que le llamaba las situaciones como de ataque al pensamiento ¿no? como a ver y pensaba en o sea pensando en las sesiones con muchas pantallas como hay algo de un vértigo de estímulos una a propósito de lo que decía también Marina ¿no? de yo creo que hay como una estética bien distinta en cuanto a al lugar del silencio porque las pantallas hoy vienen con con mucho color mucho movimiento mucho este mucho sonido y eso creo que hace que el espacio se se pueble de otros estímulos que que no es lo mismo que una sesión de juego con la caja de juego clásica ¿no? el silencio por ejemplo o el ritmo es para sumar a la problematización de todos estos temas gracias